¡Presenta! 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 Después de una tarde de cantadora, ahora inicia la festividad bailable con el sentimiento juvenil de los primos Mujicas, presentes hoy acá por segunda vez, aquí en la Casa Comunal de San José de Cañaza. ¡Presenta! Así que, esperamos una multitud que se desita, ahí, celebrando lo que es el Año Nuevo, la bienvenida del Año Nuevo. ¡Presenta! El Castillo de San José de Cañaza, sí señor, así que... así que, el primer tema de la noche para que usted lo baile y lo goce todo listo. ¡Eddie! ¡Presenta! Señor, así que, para volarse en ambiente, pongase en ambiente, porque el sentimiento trae mucho, mucho. Así que, con el primer tema de la noche, que en... Así es. Así es. Ahora sí nos vamos con el primer tema de la noche, Prisionero de Tus Lapios. Prisionero de Tus Lapios Soy Moreno Soy Moreno Soy Querida ¡Gracias por ver el video! 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 Siento una adicción difícil de controlar, por la mínima obsesión de tu boquita besar Quiero probar el néctar de tus labios con amor, no solo para arriesgarme a no olvidar su sabor Siento una adicción difícil de controlar, por la mínima obsesión de tu boquita besar Quiero probar el néctar de tus labios con amor, no solo para arriesgarme a no olvidar su sabor Y si la ley me quieres comer por eso, no te alegras, porque me robaré tu cuerpo Seré el ladrón, quien respirete en tu aliento, y robaré la dulzura de tus besos Y si la ley me quieres comer por eso, condeneme, porque me robaré tu cuerpo Seré el ladrón, quien respirete en tu aliento, y robaré la dulzura de tus besos Porque como cual condena son los labios tuyos que me aprisionan Es esa boquita dulce que deseo a cada hora Porque como cual condena son los labios tuyos que me aprisionan Es esa boquita dulce que me hace desciarte a cada hora Porque como cual condena son los labios tuyos que me aprisionan Es esa boquita dulce que me hace desciarte a cada hora Quiero tatuarme tu nombre, con la magia de tus besos Para que se entere el mundo que tú eres adueña de este amor inmenso Inicia! Atrápame con tus labios Quiero que me lleve preso, quítame la libertad Con la esencia de tus besos, pues me margen de pasión Con esos labios bonitos, porque cada vez son tuyos A mi me vuelve loquito Atrápame con tus labios, quiero que me lleve preso, quítame la libertad Con la esencia de tus besos, pues me margen de pasión Con esos labios bonitos, porque cada vez son tuyos A mi me vuelve loquito Atrápame con tus labios, quiero que me lleve preso, quítame la libertad Con la esencia de tus besos, pues me margen de pasión Con esos labios bonitos, porque cada vez son tuyos A mi me vuelve loquito Con esos labios bonitos, porque cada vez son tuyos Con esos labios bonitos, porque cada vez son tuyos A mi me vuelve loquito Quiero ser prisionero de tus labios La dulce cárcel de tu boca Quiero pagar una condena en mi Con esos labios inmenso que provoca Quiero ser prisionero de tus labios La dulce cárcel de tu boca Quiero pagar una condena en mi Con esos labios inmenso que provoca Quiero ser prisionero de tus labios La dulce cárcel de tu boca Quiero pagar una condena en mi Con esos labios inmenso que provoca Quiero ser prisionero de tu sujeto ¡El saludo! ¡Lueva! ¡Lueva! ¡Arriba los castillos! ¡Alejos! ¡Lueva! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el primer tema de la noche! Aquí en el castillo de San José de Cañaza Tremendo éxito para un público ¡Lueva!